Corte informativo Notimex Las obras son la mejor respuesta ante las voces que critican las acciones del gobierno. Subrayó el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar la autopista Tepic-San Blas y la entrega de libramiento de Tepic. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, aseguró que nunca ha dudado del respaldo de Canadá a su país luego de participar en un foro sobre la nueva Norteamérica. México es uno de los países con la mayor riqueza cultural y lingüística del mundo, al contar con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70% está en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes. Casi 1.4 millones de niños corren el riesgo inminente de morir de desnutrición aguda severa este año por la hambruna que se extiende en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, alertó al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. El equipo del Bayern Leverkusen, donde milita el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, sucumbió en el estado Bay Arena 4-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de octavos de final en la Champions League. La intérprete Natalia Lafourcade anunció este martes 21 de febrero que ofrecerá una quinta y última fecha en el Teatro Metropolitán el 17 de marzo, que se suma a los días 2, 4, 5 y 16 del mismo mes. Los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC abrieron los territorios vedados por la guerra para que pueda llegar a esas zonas la obra maestra del Nobel Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, con ocasión del medio siglo de su primera edición en 1967. Notimex, comunica social global.